Entrega Mauricio Vila los trabajos de remodelación del Centro de Salud de Ucú. En Yucatán vamos a seguir haciendo, como gobierno del Estado, los cambios que se necesitan. ¿Qué cambios vamos a seguir haciendo? Los cambios para poder transformar este Estado para bien. ¿Para qué? Para que a ustedes les toque un mejor Yucatán que el que le tocó a sus papás y a sus abuelos. Pobladores del municipio de Ucú ahora pueden acceder a servicios de salud de calidad en instalaciones bien equipadas, más modernas y adecuadas. Yo estoy muy contento de estar aquí en Ucú, de poder visitarles y hoy lo que estamos viniendo a checar, porque es lo que estamos viniendo a supervisar, venimos a ver cómo está funcionando el tema de Yucatán Digital, que es el internet aquí en su escuela. Entonces lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo internet a todas las escuelas de Yucatán. Ya llevamos más o menos unas 500 de las 2,700, 800 que hay y ustedes fueron de las y los primeros. El gobernador inauguró el Instituto Municipal de la Mujer y continuó constatando la operación del programa Yucatán Digital. ¡Gracias! Gracias.